Cualquiera podía pensar que un hombre de mi edad ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero yo tenía un sueño. Quería estudiar bachillerato y graduarme en el colegio. Yo entré a estudiar cuando me pensioné y escogí el Colegio para Adultos y Jóvenes CONFANDY porque aquí estudiaron mis tres hijos. Aparte de eso, CONFANDY siempre estuvo a mi lado durante mis 44 años de vida laboral y ellos me enseñaron a abrir mi mente. Yo pienso en mi papá, que a sus 94 años siempre leía, estudiaba y crecía intelectualmente. Y yo, al haber estudiado el bachillerato, me siento motivado a seguir su mismo ejemplo.